El Instituto de Educación Secundaria Parque Lineal cumple 65 años desde que se crease el Taller Escuela Sindical de Oficios Femeninos. Acto de celebración ayer tarde en el Teatro de la Paz para poner en valor el esfuerzo que se ha realizado en estos años en el Centro Educativo. Participaron antiguos estudiantes también. Aquí rememoraron grandes momentos del pasado. Actualmente cuenta con más de 700 alumnos, imparten secundaria, bachillerato y dos ciclos formativos de grado superior. Es un orgullo haber llegado a los 65 años. Como seguramente sabéis, hoy lo que celebramos es la creación del Taller Escuela Sindical de Oficios Femeninos, que después de 20 años, hace 20 años, que es el nuestro IES Parque Lineal. El balance más importante que hacemos es la transformación que ha sufrido el centro, igual que la sociedad. Estamos hablando de que hace 65 años estábamos en una dictadura y ahora estamos en una plena democracia. Y cómo ha ido el centro evolucionando con todos los compañeros.